Música Hola, mi nombre es Residente y esta es mi historia. Nací en Río Piedra, en un hospital que es para los maestros de Puerto Rico, porque mi abuela era maestra. Me crié en Trujillo Alto, Puerto Rico. Pues hermano, en mi casa somos muchos hermanos y tengo varias hermanas también. En mi cuarto dormíamos tres. El núcleo de mi casa era como que nos protegía mucho, porque mi mamá estaba bien pendiente a nosotros. Y crecimos con arte, con mucha preocupación social en cuanto a lo que ocurría en el país. Aunque mi papá y mi mamá están divorciados, crecí viendo a mi papá luchar y manifestarse por los trabajadores de Puerto Rico. Yo desde chiquito veía eso. Pues yo me crié jugando béisbol, desde chico, con muchos amigos. Como te digo, no quiero hacer la historia triste mía, pero pues la realidad es que todos esos amigos que crecieron conmigo, pues la mitad de ellos los mataron ya cuando yo era adolescente. En la calle donde yo me crié, en la calle 13, el más buscado de Puerto Rico vivía allí también, se llamaba Alex Trujillo. Y entonces esos amigos que se criaron conmigo, pues estuvieron con él como que, nada, trabajando. La primera memoria musical. Y pues mi padrastro era músico de bodas, como que él iba a tocar a bodas, a cumpleaños, y nosotros lo acompañábamos. Mi papá también tocaba saxofón alto. Entonces crecimos en una familia musical, o sea, yo bajaba a ver televisión y tú veías los instrumentos musicales, o sea, guitarra, bajo, la batería, había un piano, y pues empezaba a tocar música como rock, desde Bon Jovi, que era así como más pop, hasta cosas más de gusto que así, Janis Joplin y eso. Yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas, todo tipo de arte, desde diseño gráfico, gráfico en prensa, hasta instalaciones, videoinstalaciones. Luego de eso me fui a Georgia, a Savannah, porque quería estudiar animación. O sea, yo estaba como que descubriendo que quería hacer otras cosas. Cuando estaba en Georgia también empecé a escribir rap. Tenía como unos amigos con los que rapeaba. Cuando sale Tego Calderón, digo, diablo, como que me inspiró a, me motivó a volver a escribir. Y empecé a escribir y a tomarlo más en serio. Y sigo escribiendo y trabajando. Y empecé a trabajar después con arquitectos, haciendo previsualizaciones 3D. Gracias a eso pude hacer mi primer disco, porque con eso pude pagar la renta como por un montón de meses y concentrarme en escribir rap. Y empecé a escribir rap. Lo que aprendí en la Escuela de Arte es que todo lo que me afecta yo tengo que ser reflejo de eso. Eso es como una de las primeras reglas. Lo que yo hago como artista es porque me sale natural como artista. Y lo que hago a nivel humanitario de tratar de ayudar a la gente soy yo como René, que crecí con mi papá viéndolo luchar. Vi a mi mamá también manifestarse. Entonces es imposible yo no preocuparme por los demás. ¿Entiendes? Es una cosa natural. Artistas que me inspiraron. Obviamente Rubén Blades siempre fue el primero. Yo limpiaba la casa escuchando a Rubén Blades. Y para poder pasar ese trago amargo de estar limpiando un inodoro escuchaba a Rubén Blades. Yo se lo dije a él que para limpiar los inodoros escuchaba Buscando América. El primer rap que yo escuché fue de Bruli MC en Puerto Rico. También escuché a Vico Sí cuando Chamaquito. La Recta Final, ese disco fue legendario. Escribir tu propia música cuando eres rapero es como fundamental. Es una cuestión espiritual el rap. Es una cuestión de alma y de sentimiento de que tú estás contando lo que estás viendo o lo que se va sintiendo la gente. Es como decir que un poeta puede ser poeta sin escribir poesía. Si tú no escribes la poesía pues no eres poeta. Eres alguien que está recitando una poesía. Empecé a entender lo que representa el arte y la conceptualización, el trabajo que hay que hacer detrás de cada pieza. Me tomo mi tiempo para cada cosa. No solo para cada canción también para cada video que dirijo y para cada disco. Todo lo que hago trato de que tenga un concepto. Cuando yo hablo de conceptos estoy pensando en una idea que sea creativa. Una idea creativa para mí es una idea que que tiene varias lecturas. Con el ADN trabajé así. Ahora con todo lo que tengo en la cabeza estoy trabajando así. Mi disco es sobre todo lo que tengo en la cabeza. Lo que viene luego para mí, o sea, no predigo el futuro pero sé que quiero hacer cine. Que lo que quiero hacer cine porque es lo que estudié, porque es lo que me gusta, porque toda de chamaquito quería hacer cine. Y yo soy una persona que me encanta estar haciendo 20 cosas a la vez y el cine tiene eso. Me voy a ir en el viaje. en la música y voy a estar haciendo cine. Eso es lo que quiero hacer.